¡Bienvenido a un nuevo BGC Recap! Llegamos a 2017 por fin, después de una larga pausa Después hablaremos de los detalles de esa transición Pero hemos vuelto y en un formato distinto Porque ahora traemos este modo de 3 players Ya Homero ha cedido un poco el protagonismo Motivado un poco por su desempeño en aquel año Que no fue tan bueno Sí, es que aparte no... No, esto fue malo Necesitábamos a alguien que le haya ido bien Necesitábamos a alguien con conocimiento en el rubro Así que Nachito nos va a ir acompañando en este capítulo Un saludo para Nachito, ¿cómo estás Nachito? Muy bien, gracias, muchas gracias por la invitación Y bueno, vamos a empezar de lleno Porque ya fue mucho el hiatus que tuvimos en esta repasada del meta Y hay que decir que la llegada de esta generación Trae consigo un nuevo formato, un nuevo meta, un nuevo poke Y una de las principales cosas que pasó en un principio Obviamente con todo el cambio de nuevas cosas Fue que hubieron muchas víctimas de nerfeo Vanes varios y cosas injustas para algunos Y es chistoso porque son principalmente los que más usamos quizás En los años anteriores Homero, ¿cuáles son los vans que a ti te marcaron más? ¿O los nerfs que tú recuerdas más con rabia? El Talon, el Talon, todo el rato es el que más me dolió Porque aparte de que le hayan nerfeo la habilidad Además salieron como counters de habilidades con prioridad en general ¿Cachai? Salieron la habilidad Lele, la habilidad Sarina Entonces, como que fue demasiado Fue mucho El Pescado El Pescado salió primero El Pescado lo anunciaron primero, creo, ¿no? Creo que el Pescado tuvo trailer No sé si Sarina tuvo trailer Sí, 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 sí Sale el Talon pegándole un Braveheart al Pescado y que me sea El Kanga también me acuerdo que fue Brigio Sí, vamos a repasar aquí Bueno, tenemos a Talon Frame, ¿cierto? Que ya no tiene la habilidad O sea, la habilidad pierde ese plus de prioridad por la 2 Nuestro querido amigo, nuestro perro Favorito de muchos niños Esmirgle, ya no aprende de ver Ah, sí F*** Smirgle Pero, ¿es de de esas? ¿Sí son? Sí, pô Sí, pô Son muchas merdas Nuestra querida madre, Kanga Ya no tiene power a punch Ah, esa fue súper importante, güey Más que el nerd del daño, yo creo Más que el nerd del daño en sí Porque seguía pegando como camión Sí, el Pup No poder tener Porque si está llamando Incluso con el nerd de daño el parental ball Sigue piteándose, güey, a par Bueno, rip todas esas Esas pro plays de Pup al lado Pup al lado Leyendo el doble protect No, no, ya fue Ya no va, ya no va Bueno, y el cabrón chico pega En vez de pegar 50 Pega 25, ¿no? Ese es el gran nerd Creo Creo que es 30 Creo que pasó a ser de una Una lifeform, una cosa así Pero claro, pega menos a la web Y, bueno, olvido mencionar, ¿cierto? Que nuestro querido Menz y nuestra querida Garde Ven también nerfeadas sus habilidades Ah, claro Y el Silvia Claro, y como bien mencionaba Homero En un principio También la llegada de Lola La llegada de Hawái, ¿cierto? Llegamos a esta isla A este conjunto de islas, ¿no es verdad? Trae consigo la llegada de los Tapus Que vinieron a romper prácticamente el meta Y a dominarlo durante todos los años Que estuvieron vigentes Uno por isla, ¿cierto? Un guardián de la isla Y teníamos cuatro Tapus Tapu Koko, Tapu Bulu Tapu Lele y Tapu Fini Y cada uno de estos Al entrar al campo Valga la redundancia Seteábamos su propio campo Teníamos a Koko con campo eléctrico Y evitaba que lo durmieran Hay otro nerf indirecto de Smeargo, ¿cierto? Y bosteaba los ataques eléctricos en 1.5 Si no me equivoco Exactamente Tapu Bulu Que seteaba Graci Terreno Campo Planta Que geleaba todos los turnos A todos los pokis Tuyos y del rival Y se nerfeaba Terremoto Y Bulldoze Y Bulldoze, ¿cierto? A la mitad, ¿no? ¿verdad? Sí, creo que era el 50% menos Y bueno, los ataques tipo planta También se ven bosteados Después está Puffini Que setea un campo como genérico Mist, por así decirlo Que evita todos los cambios de estado No bostea movimientos como los otros campos Pero sí nerfea los dragones Vígidamente Creo que es el 50% Mientras Bueno, muy importante Un detalle Todos estos campos funcionan en los pokis Mientras toquen el campo O sea, cualquier pokémon con levitate O con levitar O que flotara Por un ítem, por ejemplo Como el Balloon No se veían afectados por el campo Y ahí finalmente Pero no menos importante Es cierto Tapu Lele Con un campo psíquico Evitando los ataques de prioridad Y bosteando los ataques Tipo psíquicos También en 1.5 ¿Cuál es su tapu favorito Don Nachito? Tapu Coco Tapu Coco Pero que batán Repuco Pero Lo importante Para mí Siempre fue La speed Que tenía Era todo lo que necesitaba Era una versión Incluso mejorada De Crobat Que bueno Siempre lo he usado Siempre que he podido Y que además Le pudiese pegar Comillas Superfunk Con ese Nature Madness A los tipos fantasmas Que se vio mucho Marwak A Lola Para mí era fantástico ¿Para ti Homero? Bulu Pride Aguante tapu Ahí está la diferencia Entró un pro player De 17 O sea, me acuerdo Cuando se liquearon Los tapu Yo dije Es que El tapu más bueno Va a ser el Bulu Y el más malo Va a ser Fini Y ahí Cachai Que estaba mal Todo el metapu Cachai Estaba erróneo Desde el principio Desde antes Que partiera El formato Ya estaba mal Cachai Pero es que Tapu Bulu Se ganó mi corazón Esa vez Porque los pocos CPs que pude agarrar Para ese año Fueron gracias a Bulu Cuando jugué los cuatro Creo que Lele Fue el que menos jugué Diría que Fini Y Lele Los jugué después Para los siguientes formatos Coco y Bulu Fueron los que más jugué ahora Pero hermano Bulu era demasiado bueno Por el formato Creo yo Nunca le encontré Eso nicho Realmente Bulu Lo ocupé Porque copió un team Es de los metas Lo que ha podido Funcionar igual Tapu Bulu Después De las que vinieron No 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 Llegaron las Superberries O las Pinchberries A cambiar el meta Bastante Un beta Bastante Bulk Bastante Estalero Por así decirlo Jugadores que jugaban mucho a eso Se vieron muy 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 felices Snorlax subió Pero increíblemente Con este Ultra Boost Entre Glutony Y la Super Valla Era El Belly Drum Quedaba Pero Quedaba Intérico De alguna forma ese Snorlax funcionaba como Cernia entre comillas, que obviamente a mucho menor escala, porque Cernia tenía esto que pegaba spread damage, bueno Snorlax en teoría también podía con Erk o algo así, pero no era stable, o con Rockslide, pero el hecho de dejar sin chequear Snorlax era perder, te pasaba por encima solo. Te pasaba por encima de la web, porque está perfecto, era origen. También hablamos de Mimikyu y este Z-Ghost o Z-Destiny Bond, que funcionaba como una redirección con el efecto secundario de Destiny Bond, de locos. Lo que pasa es que los statuses eran efectos secundarios de balabarsas, son mecánicas eran dirigidas. Era súper difícil agarrarle el ritmo en un principio porque tenías que aprenderte como dos efectos de una de la nada, era una cuestión bien detonada. Claro, y también digamos que el juego no era muy explícito, no explicaba muy bien esto, solo veíamos que salía el efecto Z, salía el efecto Z-Ghost y uno tenía que estar prácticamente o testeando o buscando fuentes externas más o menos, un poco más, de cómo funcionaba. Sí, y bueno, con todo esto, este juego llega en noviembre. Y es curioso porque este juego llega en noviembre y el cambio de formato o de regla ocurre un par de semanas después. O sea, fue bastante encima, creo que ha sido el formato quizás más encima que hemos tenido, no ha dado mucha transición para dárselo vuelta como bien, o para jugar, o para agarrar algo que no sea el team de la historia, ¿cierto?, para en algunos torneos. Y se filtra el sistema de puntuación y acá un poco de spoiler y un poco de lo que hablamos en el capítulo pasado, algo pasó, parece que hubo un pseudo castigo a alguna región por algunos malos comportamientos, va a quedar todo a la conspiración por ahí, porque se anuncian las nuevas reglas, vamos a ver si algo se acuerdan de esas reglas. Por zona, ya lamentablemente, Latinoamérica no clasifica con 150 CP, se hará que clasifica con 400 CP. ¿Tienes algo que decir o mero a través, a raíz de esto? No, no sé, yo creo que fue mi culpa, ¿para qué no vamos a mentir?, ¿cachai? Pero no sé, fue raro porque el salto fue mucho, de ambas 50 a 400. No es porque sí, esta mano es porque sí. Sí, fue bastante, porque en la otra zona no fue tan brusco, la más brusca fue con nosotros, así que probablemente haya sido algo responsable, nunca vamos a ver, va a quedar ahí en las conspiraciones locas del VGC. Pero lo que sí sabemos es que, bueno, 400 CP para clasificar al Mundial, los Premier Challenge vuelven, como todos los años, pero con un nerf bastante brígido. Se mantienen los Premiers Elevated, que es en el fondo los que tienen más de iguales a jugadores, pero si se fijan en la tabla, 20 puntos al primer lugar, 14 al segundo, muy pocos CPs. Y el VFL es casi nada, es casi nada, y el Elevated lo único que hace es chorrear para abajo, para que sea un poquito más justo, pero no hay mucho más premio al campeón. Y el VFL cambia a 2, o sea, creo que se mantiene en 6, pero ahora cambia a 2 por series. En el fondo empiezan a restringir por estas series, ya sea Autumn, Winter o Spring series. ¿Ya? Eso fue una nueva modalidad que antes no teníamos, VFL por series. Podíamos jugar los Swamper series o los Zeptile series. Pero daba lo mismo, el VFL... Claro, era como el NIC, no más. Claro, otra gran modificación que tuvimos fue, por fin, que los midseason empezaron a independizarse de los Special Events, o de los regionales, si que les podemos decir de alguna u otra forma. Pero obviamente con bastantes menos puntos. Ya, en vez de dar los ciento y tantos puntos que daban alto, 90, ahora empezaron a dar 50 al ganador. Tienen un VFL independiente, como ya habíamos dicho, de 4. Pero lo que sí aparece son los Special Events, quizás me espolí un poquito, ¿cierto? Que vienen un poco a reemplazar lo que fueron los midseason en la época pasada. O sea, en el fondo es un torneo que comparte VFL con los regionales, pero que dan menos puntos que los regionales. Que son 130 CPs al ganador, y de ahí hacia abajo, ¿cierto? Versus los regionales que dan 200 CPs, y de ahí hacia abajo. La gran diferencia en esta Season, es que los regionales se independizan en el sentido de que ahora empiezan a dar dinero por parte de TPCI. Entonces ya no todos los torneos, o sea, no todos los países van a poder tener regional, porque ahora regional te da cierto estatus. Ser campeón regional no es cualquier cosa, güey. Y lo más importante, y probablemente sea una de las cosas que cambió la era de nuestro VGC, o que quizás nos hizo ser un poco más profesionales, entrar un poco más en este mundo del esport, fue la llegada de los International Challenge, o International Championships, dividido en cuatro, uno por cada zona que juega, excluyendo a los japos y a los coreanos. O sea, que hubo, iba a haber uno en Norteamérica, en Europa, en Oceanía, y por primera vez un torneo gigante, llegando a la TAM, como tal, o sea, nos volvimos locos. Con una cantidad de puntos estúpida, enferma, que venían a reemplazar a los nacionales que tuvimos en la temporada pasada, pero con una salvedad, que no tenían BFL estas cuestiones, o sea, podían juntar los cuatro, una cuestión que hasta el día de hoy no se entiende. Personalmente, yo creo que es un estúpido. Ah, pero, más allá del Best Finish Limit, por ejemplo, cuando anuncian los 400 CP y anuncian toda esta cantidad de torneos, yo dije, ya sabéis qué, no es tan peludo. Tenéis que pensar que nosotros en un Nuts, jugando un puro torneo, podéis sumar 360 puntos, ¿cachai? Entonces, claro, pues si eran 150, podéis sumar tanto, era como lo mismo ahora. Sabiendo la cantidad de torneos grandes que tuvimos en la season anterior, se podía. Incluso que fueran 400 CP, se podía. Claro, y en este speech, la season se veía bonita, ¿verdad? En ese sentido, como justas, en cierta forma. Obviamente los 400 CP, después nos dimos cuenta que era mucho, pero como estaba armadita, se veía bonita, tenía buen lejo. Tenía buen lejo. Claro. Las historias como que calzaban, ¿cierto? Dicen, bueno, quizás no todos van a tener regional, pero quizás sí van a tener uno o dos special events para emular. Todo bien, ¿cierto? Y como les comentaba en el principio, esto se anunció así, sale el juego y en dos semanas más hay que jugar. Y lo primero que había que jugar ni siquiera era un Premier o un Mid-Season, ¿no? Fue el primer Conti, ¿cierto? El europeo que se jugó en noviembre. A los cuales también hubo un plus para muchos jugadores, puesto que los premios de la temporada pasada como que se copiaron. Todos los travelers mundial de Java podían ir a este Conti que fue en Londres. Lo cual nos afectó bastante porque nuestras categorías más chicas, el Emiliano en Seniors y la Matilda en Junior, pudieron viajar con todo pago a Londres. Que fue un internet rarísimo. Porque tienen que tener en cuenta que la gente tuvo dos semanas. Los europeos tuvieron menos semanas para poder dárselo vuelta. El release, ellos tuvieron un release tardío. Sí, y sacar, no jugar con el team de la historia. Tienen que hacerse un speedrun. Tienen que hacerse un speedrun. Básicamente. Ahora el juego igual, y bueno, y a Lola llega como un juego distinto. Ya no hay gimnasio, hay unas especies de challenge, como que ahora hay dueños de la isla, ¿no? Había un compadre que soñaba con crear una liga. No estábamos acostumbrados a jugar algo así. Había extraterrestres. Claro, había unos pokés que como que no eran pokés, pero igual eran pokés que salían de unos hoyos de no sé dónde. Bueno, los hoyos ya han existido. Quizás la mística del juego como que cambió brutalmente en general. Y también, de hecho, se notó en el mismo competitivo. Siento mucho que el ambiente o la temática cambió bastante de un juego a otro. Sí. Bueno, también hubieron hartos nerfs. Hubo muchos. Yo creo que fue uno de los cambios más bruscos en general, porque agregaron mecánicas nuevas, habilidades como nuevas. Fue como un super pack de cambiamos todo de una. No sé si hayan habido otras seasons que hayan metido tanto cambio. Así como, ¡fuah! No, no que me acuerden. Inclusive, bueno, también soy viudo de Talonflame. Pero así como en segundo plano también, me dolió harto el nerf a Gengar que le sacaran el levitate. Cierto. Cierto. Se fue otra víctima. Muy importante. Muy importante. Otra víctima del... Que un poco injusta, ¿eh? Porque Gengar tampoco era tan meta, tampoco era tan roto. Con el levitate le ponía. Sí se defendía. No era... Y como que no se... Claro, como que... Eso decía que no tenía ganada. Sí, intentábamos razonar que era como muy Barça que pasara de leiré de chavos, tac. Pero, hermano, Mens pasa de intimidate a su habilidad culiada que pega a normal volador. Entonces, hermano, no. Aparte, claro, Mens ya había ganado un World porque Gengar no, no estoy jugoso. Bueno, llegamos a este Conti que ya habíamos hecho un cerdo spoiler de que la participación chilena fue notable, fue memorable. Fue de los primeros aquí chispazos de que los chilenos teníamos algo que decir ahí en los Conti. Habían kits de bienvenidas en los Conti, no sé si se acuerdan. Habían estas famosas cartitas que se empezaron a cotizar, había unos famosos pins, unos gorros más tejos que la cresta que a los homos les gustaban. Y partieron bien chiquitos estos kits y de repente se empezaron a armar más pros. Bueno, este es como el primero que se tuvo en esa época. Y bueno, como ya les he adelantado, este Conti es muy bonito porque tiene dos hechos muy importantes en cuanto al Conti. Uno es lo que ya comentábamos, que es un Conti que es muy encima, así que en el fondo esto de pasárselo con el team de la historia probablemente pasó. Ya mucha gente llegó al Conti con su team de la historia. Y nosotros podemos estar casi seguros de eso porque tuvo cerca de 550 jugadores. Es el continental que ha tenido más jugadores de todos los que han habido, que ya son varios años jugando a Conti. Y aparte, logra ser el Conti que en BG pasa por primera vez a TSG. Yo creo que por primera y única vez logra pasar el kicker o el quórum de TSG. Así que en ese contexto, súper masivo en todas las categorías, tanto Masters, ahora les hablo de Masters, pero Seniors deben haber habido cerca de 60 jugadores. Piensan que jugaron seis rondas de Suizo, de sus hartos para esas categorías. Y aparece, cierto, en el sexto lugar nuestro compatriota Emiliano Reyes acá en el standing, copiando por primera vez un Conti. Su primer Conti, copi, ¿verdad? Creo que es el mejor resultado que ha podido tener Emiliano en un Conti. Y de nuevo, hay que mirar, por mucho que sean Senior, hay que pararse ahí contra 60 y tantos pelotudos en la misma categoría que tú. Y defenderse, agarrarte con Tapuco, agarrarte con Tapuco. Y especialistas son todos Seniors igual que él, entonces no tiene ningún, no vale menos, en ningún caso. Y aparte, ese torneo ya estaba mayormente armado por Travel. Entonces tampoco eran pendejos malos, eran casi todos buenos. Y más encima que Europa tiene un mazo nivel de Seniors. Exactamente. Sí, o sea, hay que ponerle en la mesa que en el fondo de Europa ellos pueden viajar mucho más fácil. Entonces, es mucho más fácil para alguien motivado de un país europeo cercano viajar versus acá en Latam, que puede que haya muchos Seniors muy buenos, pero que no todos tienen la misma opción de viajar. Entonces, sí, o sea, fue ultra meritorio. Creo que cuando se cae en el top 8 Emiliano, bien perdió ahí contra, podemos decir, ¿contra quién? ¿Contra un italiano? Un 3. Contra el Tomás, no sé cuánto ahí. Tomás, me compare Tomás. Y por el otro lado, en la categoría Junior, tuvimos a Matilda en un team building de la mano de Team Garrita. ¿Qué nos podías comentar de eso, Homero? Que fue bacán. Me acuerdo que la Mati, desde que llega, desde el de 16 hasta ese momento, vimos que la Mati tenía el potencial así altísimo. Me acuerdo a veces que le ganaba a Masters y los dejaba fuera del top en los torneos chicos. Entonces, sabíamos que la Mati estaba una cosa grande. Y claro, pues la Mati además tenía este factor que ya muchos estábamos perdiendo, que era que disfrutaba mucho el juego. Entonces, me acuerdo que la Mati nos dijo así como, gané el travel, con los papás también, que le mandó un saludo. Así como, quiero jugar esto, ¿cachai? ¿Cómo lo hacemos? Y claro, con la ayuda del Nico, ¿cachai? Que el Nico igual le fue bacán en 16. Estábamos entre todos Garrita viendo qué armar en 17, ¿cachai? Porque igual, como bien explicáis, el juego tenía dos semanas, ¿cachai? Si bien, yo me acuerdo que cuando sale un juego siempre estoy muy pegado así como en los leaks. Ya tenía como info. Es difícil armar algo sin mirar en el mismo juego que podías hacer, ¿cachai? Y me dijo, es que me gusta el inicial de agua, que es Primarina. Veamos si podemos armar algo. Y claro, pues empezamos a armar algo alrededor de eso. Y me acuerdo que inventando cálculos tontos, por ejemplo, así como vivir cosas muy barzas, ¿cachai? Vimos que Primarina podía vivir el Thunderbolt de Tapu Coco en el campo, ¿cachai? Entonces, que si bien no... Para que vean lo poco que pega Tapu Coco. O lo bueno, que es Primarina. Claro, pero entonces empezamos a decir que puta, sé que Primarina igual vive ataques barzas. Vivía Poison Jav de Muu, ¿cachai? Vivía otras cosas más. Empezamos a armarle el spread a esa Primarina y armar el team alrededor de Primarina en general, ¿cachai? Que Primarina básicamente le pudiera ganar uno a Tapu Coco. Era un Pokémon que sabíamos que se iba a ocupar harto, ¿cachai? Porque más allá de verle el resto de los stats, le dimos a la speed, ¿cachai? Que la speed era lo más atractivo de Tapu Coco. Y como que de ahí para adelante sabíamos que el mono se iba a jugar harto, ¿cachai? Y era esa sensación de que a la Mati le gustaba jugar con Primarina. Entonces, claro, armemos el team para eso. Para que la vamos a agobiar en armar algo. Que así como tenés que ganar y le digo, no, juega lo que te guste. Aprovecha la oportunidad que lograste tú misma con tu esfuerzo. Y ponele bueno con Primarina nomás, pues démoslo, ¿cachai? Y claro, pues resultó mucho, mucho mejor de lo que esperábamos. Nosotros con el Nico dijimos, puta, es que el team no es malo. Nosotros lo jugamos varias veces por Battle. Dimos las instrucciones y todo. Pero ahí el resto dependía totalmente de la Mati y de cómo jugaba el team, ¿cachai? Y se notó caleta, se notó caleta. Yo creo que la mejor piloto de Primarina de entre los tres era la Mati, ¿cachai? Bueno, y también cabe destacar que la Primarina tenía este Zetamuz que era como signature de ella, ¿no? Que también ahí habían ciertos Zetamuz que eran específicos para ciertos pokés. Bueno, los tres iniciales creo que tienen el suyo, si de verdad no me falla. Y claro, pues este, el Océanico Verata creo que se llama. Yo me acuerdo un cálculo bien simpático que mataba a los Maraguay a través de Protek. O algo por el estilo. Pero claro, que el hidroporto que no llegaba. Exactamente, pero los Zanix sí llegaba y era fantástico eso. Bueno, era súper barco. Bueno, y uno de los hechos también muy importantes, bueno, fue el primer Conti para Latam, porque evidentemente fue el primer Conti, el primer Conti para Chile. Y tuvo un run acá, bueno, el future Pro Player de los pequeñines, de los juniors. Está el campeón mundial del 2018, creo, o 2017, no estoy tan seguro. Nicolás Kahn Jr., que es solo el chiquitito. Y este fue el único Conti que él no pudo ganar. Después los ganó todos. Pero acá, con Primarina y Operata, o no sé cuánto, Sonata. Primarina le dijo que no. Le dijo que no. Exacto. Y ganó la Mati ese Conti. Y fue muy bonito, porque yo tuve la oportunidad de viajar a Chaparganzo. Fue muy bonita también esa experiencia. Pero la experiencia de ver a la Mati ahí, de ver al Emiliano, fue bacán. Claro, po. Fue muy bueno. Igual es el ranking todo fue brígido, po. Si va la vida, el pendejo es terrible bueno en juniors, me acuerdo. En finales de mundial que veíamos que eran muchos mejores que las de los mismos Masters, po. De hecho, hay muchos de ellos, de esos niños que ahora son top tier todavía. Sí, sí. Es su vida, de cabrón chico. Exacto, de cabrón chico, todo bien. Yo sí pude jugar el mid-season de los picados. Un mid-season que partimos como a las 10 de la mañana, iba a hacer VOT, se demoró una hora y media en partir. Así que paseamos del VOT al VOT. Y el mensaje era, cabros, si están aburridos, vengan, les devolvemos la plata. Ese fue el primer mensaje. Después cuando tiraron el VOT al VOT, cabros, si no tienen team, vengan, les devolvemos la plata. Y pasamos de esas 500, bueno, no sé si alguna vez estuvieron inscritos en los 500. Porque en ese mid-season y en esa época, como que no le tenía mucha fe a los kickers. Y no limitaba mucho el cupo. Entonces, sí, venga, 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 inscribanse, inscribanse, inscribanse. Y qué hora cagaba, hubiera mucha gente. Fueron todos los que no hicieron Day 2, estaban ahí jugando el mid-season. Entonces, se demoró infinito el partido, hubieron muchos delays, quedaron 180 players al final. No sé cuántos se habrán bajado, pero 180 igual es un número gigante. Y cuando hicieron el Switch, yo dije, ya, voy a jugar Eevee. Porque andaba con el miedo al Eevee, la hueá del Eevee, y chula, voy a jugar un team Eevee. Y recordar que Levy le dieron este set a mood como un... Al signator que tiene que... Que es como un Jovancy, pero no. Claro. Y me acuerdo de llegar a la última mesa, fueron ocho rondas de Suizo. Y a la última mesa, o sea, a la última ronda, perdón, a la mesa 1, contra el X0, dije, ya, estamos. Si pierdo, me subo el stand-in, putain, volá, quedó sexto, ya, séptimo, ya, octavo, a toda renta. Quedó noveno. Noveno. Por cero punto no sé cuánto de opponents fue. Fue triste. Me dio mi primer CP de Side of the Bell. Sí, yo todo para que tú no vieras, básicamente. Exacto. Y bueno, una historia ahí, una anécdota. Que después volvimos a Chilito, enero, más o menos. Y con todo el boom de los motivados... Porque 2016 dejó mucha gente motivada. Desde los que estaban jugando, hasta los que vieron que voy y que era bacán esto de jugar Pokémon, de ser pro player. Desde fuera, ¿no? Llegamos a enero, primer mid-season, más de 100 jugadores en un mid-season. Nachito, ¿qué puedes decir de eso? Más de 100 jugadores en un mid-season, ¿te imaginas eso ahora? Es como lo ideal, claro. También está todo esto de que es como la novedad también del juego, está todo nuevo. Básicamente, de alguna forma, estos reces, lo que tienen también es que emparejan la cancha un poco. En el ámbito, quizás, de información, de conseguir también los mismos pokés, esto de intercambiar, crear. Ahí cada uno sabrá cómo se los consigue. Estamos todos los mismos. Entonces, básicamente, siempre es bueno partir desde en blanco, para partir en blanco, digamos. Porque, al final, se siente que tenemos la misma chance que el de al lado, básicamente. Bueno, acá les tengo el top. Una foto de los cabros del top, pero les voy a mostrar el standing del top para que vean todo lo que pasó. Creo que echa pega. Todo lo que echa pega. Inclusive, fue tanta gente, tantas rondas, que hubieron x2 que no quedaron top 16, para que se hagan una idea de lo bélico que estuvo el torneo. Tuvimos al... Tuvimos al Nico, primero, al Dan, antes de que conociera la magia del CTR. Se dedicaba a topear de bien cuando. Al Diego, ¿cierto? Que venía con una buena season también en 2016. A la Cata también, que le mandamos un saludo. A Omar Acuña, cuando todavía era pro player. O sea, fue un buen inicio de temporada, Omar. Pese a que crees que tan futuro era el futuro, te veo bien ahí. Claro. Aníbal Amaro, que creo que está en la foto, el amigo del lente, le mandamos un saludo. El Galva, que llegó tarde, así que tuvo una ronda... Un lost de ronda 1, de late, claro. Pero no perdió mapo. Pero no perdió mapo. No perdió ni una. Y el Pefan haciendo ahí octavo, dejando noveno a Labelle. Y yo, de nuevo, me quedo fuera de un mid-season que andó X2. Una maravilla. Y fue una tónica de ese enero bien power, enero inclusive febrero, en donde llegan los mid-seasons. En donde después tuvimos dos más. Me acuerdo de otro en enero con cerca de 80 personas. Luego gana la leyenda de Pablo Cid, el Cometa Halley del VGC. Es que fue de claro, de 80 personas. Y hubo otro también muy... Que parece que daba pasaje a Brasil. Si no me equivoco. También tuvimos muy buenos premios. Tuvimos muy buenos premios. Este mid-season regalaba una consola. De hecho, esta final la juegas, Homero. ¿Te acuerdas de esta final? Sí, sí, sí. Me acuerdo de que la juega con el dedo. Con cara de mono. Con tu finish picks, ya no estabas jugando Bulu. Algo pasó. No, sí. De las primeras torneas no jugué Bulu. Bulu lo empecé a jugar después del Conti. Los primeros torneos estaban jugando... Edith 7, AFK estaba jugando. Era un team de un japo. Que era triple choice. Y este torneo daba una 3DS, parece. Si no me equivoco. Creo. Me acuerdo de eso, porque me acuerdo que el Nico se había piteado en la consola del Sergio. Creo. Y el Nico me dice, oye, ganote la consola y te la compro para devolvértela al Sergio. Te mofó, te mofó. Ah, eso es clásico. Ahí fue. No, si me acuerdo. Como los primeros 3 turnos de los primeros 3 games. En el que el Nico me tiró a Porygon y yo tenía FeroZ, ¿cachai? Y claro, pues me wifió 3 veces el Z ahí. Porque yo no tenía como one-chotearle al Porygon. Y el game plan, el mío era malo. Si bien, contra Porygon. Pero es que el team era así. Si el team no one-choteaba algo. Tenía muchos problemas eternamente con ese X. Y ese X después tuvimos que eternamente fue Porygon, ¿cachai? Pero, claro, pues si jugara ahí día yo creo que podría jugar de una mejor manera. Pero claro, siempre fue eso. Yo partía a FeroZ, me tiraba a Porygon, sacaba el Porygon, entraba algo. Yo le pegaba el Z a ese algo. Porque si es que dejaba el Porygon ahí, me ganaba igual, ¿cachai? Entonces tenía que tirarle el Z ahí. Como que no había chance de equivocarme. Claro, pues me hiciste 3 veces eso y fue. No recuerdo que en una... Lo que yo le saqué creo que fue por un crit al Porygon. Así como un Headjump Kid, una wea así. O Focus Blast, crit. Te pusiste la consola. Sí. Creo que después hubo otro mechizo que gana el Demoledor en febrero. Que daba pasaje a Brasil. Pero es el año más grande, ¿cachai? Que se lo roba, que se lo roba, yo diría. Sí. Se lo gana Gran Alexis, parece, ¿no? Sí, se lo gana Gran Alexis. Lo de... De hecho... Demolido. De hecho, el Joaco retiró a Gran Alexis. Lo mandó a la cara. Y ese mismo febrero llegaba ya el segundo Conti. Que tuvo una participación latina de... Bueno... La gente que estaba dentro del Top 4 iba rotando e iba ganando estos Travel. Gracias a la participación de la gente en el de Europa. Los principales beneficiados, por así decirlo, fueron los argentinos que estaban... Agarraron mucho vuelo. ¿Vale? Y llegan con Travel a este Conti. Y desde Perú, en la categoría Senior, tenemos a Don Skrullix. Visitando las Australias. Es importante para él porque él logra llegar a la final. De este Conti en la categoría Senior. Todo un logro para Latam, de nuevo. Fue totalmente destruido en la final. Por favor, no la vean si la pueden encontrar porque en realidad da mucha pena. Pero fue bonito verlo ahí. Y está en esta foto con también la primera campeona de la categoría Masters de un Internats. Australiana. Creo que es la única australiana que ha ganado un Conti en Australia. Para ganar redundancia. Pero fue una historia muy loca. Muy... Porque... Este Conti fue día 2. Para que los Contis fueran día 2, tenía que haber más de 230 personas. Y como ya hemos dicho, había mucho boom en esta season. O sea, todos querían jugar, al menos al principio. Todos querían jugar. Y los australianos no fueron la excepción. Se metieron con todo, ¿cierto? Hubo más Kike. Viajaron muchos japos, me acuerdo. También todos motivados, ¿cierto? Y había un argentino. Había un pibe que la estaba ahí. La estaba rompiendo. Y creo que incluso fue tan así que instauró un meta especial. Este team que creó Sebas, después, nos acompañó toda la season. Y era meta. Y había que saber defenderse. O había gente que lo adaptaba y hacía variantes, como suele pasar, ¿no? Pero fue tanto el impacto que la cuestión nos acompañó hasta prácticamente casi el mundial. Y claro, y Sebas le fue increíble en ese torneo con este super team. Hace, topea creo que pierde una o dos. Topea primero. O sea, increíble. Gana todo en el Suizo en día uno. En día dos también. Pero había un problema. Había un problema. Este joven de edad adolescente, ¿cierto? Tenía un compromiso en su natal argentino. Tenía un carrete sorrón. Tenía ahí. Tenía ahí que eso. Digo que aparte estaba en el futuro. Entonces, más horas le cortaba del carrete. Tenía. Sí. No sé si era una fiesta como tal. O no sé si era fiesta más el primer día. El primer último día. Había un enredo ahí entre... Era un evento como escolar bien importante. Era una celebración. Era su último primer día de clase. Y me imagino que ahí... Alto carrete. Ojalá. Ojalá haya ido bien. Ojalá. Sí. Ojalá haya carreteado acá. Ojalá haya ido bien. Ojalá haya estofiado también allá. Sí. Porque ojalá. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando él compró los pasajes o vio el itinerario, ni cagando iba a jugar el domingo porque no iba a llegar a su malón de... O a su fiestongo. O a su... Se jugaba el domingo y llegaba a ser lunes acá en este lado del mundo. O ni siquiera. ¿Quiabía perder el carrete? Ah, sí. Claro. No alcanza a jugar el domingo. Y se va. Y esta chiquilla, la Zoe creo que se llama. Sí, Zoe Lu. Te pega octava con 10-4. Mira el score. 10-4. 10-4. No juega con Sebas porque Sebas se fue a carretear al otro lado del mundo. Juega su match de 2-4. Lo gana. Ella usó una variante de un team de Choma que se vio en un invitacional que hubo de Geico, creo, que lo movió Wolf y con más jugadores. Ahí como que se empezó a ver el L-Drifling también. En ese team. Y ella, bueno, ya lo exportó y lo mejoró y le hizo un par de cambios súper bien. Gana ese match. Y después juega la final contra un italiano, contra Dezu, que venía de haber hecho final en el otro Conti, pero le sacaron dos pokés en Australia. O sea, llegó a la final con cuatro pokés. Así que igual, en Prigio, para esa temporada, eso en particular pasó caleta, porque me acuerdo que para 16, si bien teníamos que anotarlo tan estricto, como para ese año en particular, me acuerdo que durante toda la season, hay muchos pokés que quitaron de muchos jugadores, ¿cachai? Sí. Como particularmente Prigio, para esa season. Es que esa season... Es que creo que había mucha área gris, creo. Sí. Por ejemplo, esto de la forma de Alola, por ejemplo, como que vamos a verle Marovac, Marovac, a Lola, a Lola, ¿cómo lo tengo que escribirlo? Entonces, había varios sectores como medio grises todavía, que faltó más detalle y faltó echarle un poco más de ojo al... Y vendía de los players también, pues teníamos que anotar los stats y... Bueno, hermano... Y todo eso parte por los players, sí. No es que no se quitan los pokés, sino que... Sí, por culpa del player. Sí, por culpa del player. Sí, por culpa del player. Sí. Y nos movemos a marzo. Marzo, abril. Para que se hagan una idea. En marzo, en realidad, la escena nacional y Latinoamérica se mantuvo más o menos estándar. Hubo un special event en Perú, al cual, si no me equivoco, viaja a El Abel. Creo que le va bien. Ese dato lo vamos a tener ahí en stand-by, porque me ha costado conseguirlo, porque como que hay alguna info que está mea nebulosa. Sí, a ver. Pero sí recuerdo ese viaje de El Abel a Perú. Y lo recuerdo por una anécdota muy particular, porque ese torneo se jugaba en paralelo con el regional de Argentina. Y como sabíamos que El Abel había viajado, todos pensábamos que había viajado a Argentina, no que había ido a Perú. Entonces fue muy divertido, porque a ese regional de Argentina, vamos el Cáceres, el Marcelo, el Diego y yo. Y todo normal, nos inscribimos, todo normal. Sí, no pasa nada. Pero el torneo no partía, porque estábamos esperando a El Abel que estaba con Fer. Y no llegaban. Y Fer era de los que siempre llegaba a último. Entonces, la cuestión no partía mucho, porque estábamos esperando que llegara este chico, Fer, que se supone traía El Abel, ¿no? Entonces, bueno, fue como ya, ok, filo. No esperamos, total, ya estamos acá, bueno, ¿qué vamos a hacer? Nada más. Y lo curioso es que llega a Fer, en moto, re canchero, así, que se saca el casco, pero no llega con El Abel, pues bueno. Llega solo, ¿verdad? Llega solo, le preguntan, oye, pero ¿y El Abel? Y la cuestión, no tengo idea, ¿por qué debería saber yo de El Abel? Y ahí nos enteramos que, claro, él sí había viajado, pero había ido al otro lado, había ido a Perú, no a Argentina. Se juega ese regional, con harta participación internacional, viaja a Dorian, de Perú. Curioso también, tenía de la misma escuela, tenía Special en casa, pero decidió viajar al regional, motivado por el premio en dinero. Y viaja en varios brazucas, que hasta ese entonces, nosotros pensábamos que solo jugaba a Braza. Claro. Pero llevamos una sorpresa, y no, no solo Braza había jugado a la pelota. Había más brazucas. Sí, pues cuando anunció en el Conti, nos preguntamos, ¿por qué no Chile? Sí, claro, pues teníamos esa cantidad de quórums tan importante a nivel latinoamericano, ¿cachai? Sí, como Junta Perú, o México, por ejemplo, y que, claro, porque en Brasil es la cuestión, y nos empezamos a dar cuenta primero de que sí hay comunidad de BG en Brasil, y que realmente BG no importa. Y ahí nos empezamos a dar cuenta de que la cantidad de quórums es porque en TSG es así magnánima de Brasil comparada a los otros países. Sí, tal cual. Y sale este regional, a mí me alcanza a ir bien, saco un top 4 con Braviary. Bueno, sí, pues, bueno. Braviary, lo pensé en el aeropuerto, dije, Braviary, y de ahí nos lo solté más al pájaro. Yikes. ¿Qué pasa? Y llegamos a abrir a nuestro primer, y ojo, con este dato, único Special Event. Una cosa de locos para esas isos, porque esas isos, después lo vamos a comentar, hubo como un auge de Special Event, salían Special Event debajo de las piedras, pero en Chile no habían piedras, parece que no llegaron esos Special Event. Sí, pues, más nos pasamos el rollo de que tenía algo que ver con lo que pasó en 16. Claro. Que era este como Sadduce of Van, por el hecho de que teníamos solo un Special, y como teníamos, y la cantidad de torneos, muchas veces te autorizamos que, con lo competitivo que es Chile, podría no alcanzar a clasificar nadie perfectamente con eso. ¿Cómo se reparten los torneos? De hecho, es muy complicado que un player te conecte más de dos torneos, de hecho, dos torneos ya es difícil, y que te puedas conectar más de eso al hilo, independiente de los tiers, digamos, es muy peludo, es muy difícil. Sí, el hecho aparte de que, claro, cuando anuncian los Special, mencionan de que los países que sí tienen Special, lo más probable es no tengan regionales, entonces ya hay otro problema que ese, porque nos empezamos a pensar que, claro, en la sesión anterior tuvimos dos regionales y ahora no vamos a tener, por ejemplo, ya se hace, cuando, claro, para el principio de la sesión mismo ya, esto va a ser justo, por así decirlo, vamos a lograr clasificar varios, porque vamos a tener las chances de poder clasificar y empezamos a ver que no, empezamos a ver que los Taller 2 se nos van alejando de Chile, no sabemos cuáles son los responsables, empezamos a tener más hotés, ¿cachai? Pero claro, ahí es como que, yo me pasé la película de que, por ejemplo, nos hicieron hacer la investigación de saber quiénes eran exactamente los hueones que estaban gritando en Disney, ¿cachai? Bueno, sí, llegamos a esta instancia de la sesión, bien avanzada, pese a que uno podría pensar que no, pero bien avanzada, y claro, no había un Special Event, los locales no daban para poder clasificar, menos si nos ponemos en este contexto de que teníamos mid-season de sobre 50 personas siempre, siempre ganaba un pelotudo distinto, siempre topeaba casi un pelotudo distinto, entonces es muy competitivo y es muy difícil ser constante en un ritmo tan competitivo, y este Special Event que llega en abril, ni siquiera es de nuestro OT del Olimpo, ni siquiera es de nuestro dios, gobernador, emperador supremo, Big Bang Vito Sama, es de un new player, un joven con muchos sueños, muchos anhelos, con una tiendita por ahí en Santa Lucía. Sí, bueno, ahí sale el... Es del gran Aníbal y probablemente creo que es el único Special Event que le pudieron soltar al Aníbal, no sé si es que la otra sesión alcanzó a sacar alguno, no sé, ¿qué habrá pasado ahí? Logística, a ver, logística. Yo le echaría la culpa a TPSI. Claro, se dedicó a mover su carrera personal, empezó a hacer política, empezó a dejar de lado el trabajo en la calle. Bueno, llegamos a este Special en el Windsor, el venue que nos había cerrado las puertas después del Nats. De la vuelta. Vuelve el VG al Windsor. De la mano de otro OTE, ¿cierto? Que viene acá a poner orden. Y llegamos a este Special Event. Déjame ver si por acá les tengo la imagen del top, para que la puedan ver. Tenemos este top con Don Elmo VGC, Tomás Orellana, ¿cierto? Citrus VGC, el Pipe Allende, el Neme por acá, Nachito, diciendo presente, el Cano, el Artix en una performance que dejó a todos con mucha rabia emperrados, pero igual se metió en la final el desgraciado. El mejor dobleganza de Chile. El mejor dobleganza de Chile. Y Chicano. Chicano, Fabián Vergara. Que acá, amigos del YouTube y de su casa, creo que les tengo el momento más mágico que hubo. Esto está en YouTube, lo pueden encontrar. De hecho se escucha la voz de Nachito por ahí, en el fondo, lo vamos a mutear porque no queremos escuchar sus gritos de emoción. Pero acá les... ¿Qué les quedaba en el HP? Sí, fue un streaming. Sí, tremendo. Fue un streaming. Tremendo color. Pero acá tenemos el 1... Lo voy a poner de nuevo. Lo vamos a poner de nuevo. Lo vamos a poner de nuevo. Esto vale la pena verlo de nuevo. ¿Verdad? Contexto. El retro el Artics. Contexto. No es un momento. Game 3. Van 1-1, ¿cierto? Este es como el tercero o cuarto turno, no lo sé. Está Knight El Salola, el Chicano, y bueno, y los Pockets del Cano. Cae el primer Blizzard. Viene la expresión del Fabi. Viene la expresión del Fabi. Y la cara del Artics. ¿Qué pasa, hermano? Cae el primer... Ahí se puede ver claramente como Chicano, y se dice, calculado. Sí. Claro. Sí, sí. Y en... Bueno, y spoiler, ese de Araquanis no se movió más en todo el match, lamentablemente. Pero no... Pero no... Igual yo me acuerdo que... No bastando con eso, el... Cano trata de hacer el comeback. Cano trata de hacer el comeback. Ya es 4-2, está difícil la cosa. Complicado, ¿no? Pero se puede. Se puede hacer el comeback. Vamos a Chile. Vamos a Chile. Vamos a Chile. Los Pockets que están atrás todavía se puede. Todavía se puede. Si algo ha demostrado el caballo es que... Acarrea. Acarrea. Y ahí Nachito está comentando junto con Artics y no sé por qué el primer plano de Artics. Un problema. Puta que me contó hacerlo hablar. Qué weón. Un problema de presupuesto. Pero claro, era como solo un stream de la cara de Artics. Pero bueno. Claro, y la cara de Artics y la voz mía. Claro. Ah, pero el cano le pegó al Lele, por hermano. ¿Cómo que se lo buscó? El cano le da el espacio al chicano para que se lo hackee, por favor, mira. Se lo buscó, se lo buscó, dices tú. Sí, porque claro, si mataba al Knight, lo más probable es que haya presión proteica, está bien, pero es que... Le pegó al siguiente punto. Voy a ver la pelea entera para ver si es que el chicano tenía algo que estudiara ese tapu coco. Si no, el coco yo creo que ha ganado solo. Yo creo que... Lo que he dicho todos los capítulos, el hack se unen en este gigante, karmático, que si vos así las weas mal, te va a castigar con todo lo que tienes. Claro, es que igual, claro, igual yo creo que en la mente el cano era como, ya me congeló una vez, no me va a congelar de nuevo y capa, ya vemos cómo funciona. Sí, si el Knight te sale que te está ganando porque te congela, píteate esa wea luego. Esa es la wea. Bueno, ese fue el match de top 4, después Nachito con Artix con ahí uno otro hack, unos miss locos. Sí, fue un espanto ese match. ¿Cómo está el Mock basurero? Es que lo que pasa es que el match de partida era malo, pero en mi cabeza decía, yo conozco Rain por las razones obvias, más o menos sabía cómo jugarle o a qué jugarle. Logré sacarme toda la versión de Rain y fallé al final. Le logré sacar un juego y después me acuerdo que perdí bolear el Pokémon equivocado y en el último game tiré dos gachos, fallé los dos y luego tenía que tirarlo de nuevo, no había que pegarla y en alguna Rain Fart, yo caché entre el Tilt también, que estaba, pegué Knock Off y Knock Off no llegaba ni siendo crítico, creo. Entonces, daba lo mismo. y ahí perdí nuevo. A la FIFA nuevo. Sí, claro, pegase como los tres turnos anteriores que fallaste, los tres Knock Off se me va a llegar. Es que, es que, es que, la ventaja que tenía para haber fallado dos ganchos y todavía poder ganar, era lo que me triggerió más porque tenía una ventaja tan aberrante que puede fallar dos ganchos y todavía estaba en posición de win condition y no pude, entonces era como una manita así. A la hueá. bueno. Don Chicanito gana ese Open. ¿Te acuerdas del premio de ese Open? ¿Alcanzó a hacer el viaje también o no? Puede ser, ¿no? O mucho. O no sé. Bueno, no sé, creo que sí. Vamos a consultar con Aníbal porque Chica nos dijo presente.